Hola, bienvenidos a Sterling Machinari, mi nombre es Alejandro. A continuación les voy a mostrar dos fresadoras chiquitas. Como podemos ver sus dimensiones son de 8 x 28, podemos ver todo en buenas condiciones, nueva la maquina, cuenta con lo que es con su freno, aquí lo estamos mostrando, cuenta lo que es para subir con esta palanca, aflojamos lo que son dos tornillos y podemos mover el cabezal a la altura que queramos. La diferencia de estas fresadoras, tipo fresadoras chicas, es que normalmente en lo que son las fresadoras regulares, tenemos la opción esta del género de este que subimos desde esta forma. Subimos, bajamos, según el serap la altura que tengamos nuestra herramienta para hacer el corte. Como podemos ver, esta maquina es un voltaje 110, la que lleva. Podemos observar, tiene las mismas funciones que una fresadora, podemos mover a la dimensión que nosotros queramos. ¿Verdad? También la altura la podemos mover, lo que vayamos a necesitar para hacer el serap. Vamos a encender, como podemos ver, todo en buenas condiciones. Tenemos el sistema manual, que al momento que apretamos, podemos trabajar para hacer más preciso el camino de barrenado que vamos a hacer. Queremos hacerlo manual, aflojamos lo que es la tuerca, podemos ver, y podemos hacerlo manual. Cuenta lo que es con su prensa, tiene la opción de mover al ángulo que tú lo necesitas. Cuenta lo que es también con su cortador, su taladro, su llave. Vamos a chequear aquí lo que es su sistema de las bandas para cambiar lo que son las velocidades. Como podemos ver, contamos también lo que es con su tabla. Vamos a hacer un acercamiento aquí para chequear las velocidades que nosotros vamos a ejercer en la máquina para hacer nuestro maquinado o nuestro barrenado que vamos a hacer. Ok, cerramos. Como podemos ver, esta máquina es una fabricación que viene desde China. Tenemos esta otra que es similar, podemos ver, pero esta es, está hecha en Taiwán, que viene siendo familia, viene siendo casi lo mismo. Como podemos ver, cuenta lo que son con las mismas herramientas. ¿Verdad? Tenemos también lo que es su taladro, su cortador, todo en buenas condiciones. Tiene el mismo sistema automático. Esta función que estamos haciendo es porque esta no cuenta lo que es con su automático. Normalmente, en lo que son estas fresadoras, tienen lo que es el automático. Esto, nosotros accionamos esta parte y esta automáticamente trabaja sin necesidad de estar girando nada. A diferencia de estas otras. Como podemos ver, si nosotros queremos trabajarla manualmente, simplemente aflojamos lo que es su palanca. Podemos ver, todo en buen estado. Si vemos aquí, cuenta también lo que es con su espacio para guardar lo que son tus herramientas o lo que tú necesitas poner ahí adentro. Ok, aquí tiene el mismo sistema. abrimos. Cuenta el mismo sistema de bandas, tres poleas y vamos cambiando según la velocidad que necesites, lo que es para amacer tu maquinado. Aquí tenemos todas las velocidades que tú vas a necesitar. Cerramos. Como podemos ver, todo en buen estado. Accionamos la máquina. Ya sea que podamos cortar o queramos solamente barrenar, fabricar hoyos. Y este es un movimiento rápido que podemos hacer para hacer un trabajo más bueno. Como podemos ver, tenemos bastante surtido de maquinaria. Vamos a mostrar este tipo de fresadoras. Tenemos en la marca lo que es Lagoon, lo que es la marca que es Birmingham. Tenemos máquinas Bricksport, Acra. Tenemos bastante surtido de maquinaria. Tornos, fresadoras, rectificadoras. Todo lo que tenemos aquí para tu taller, lo que tú necesites, lo puedes encontrar aquí con nosotros. Para más información, llamar al 626-444-0311 o por mi internet www.sterninmaccinari.com. Gracias. ¡Gracias! 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 fabricating, and chipmaking machinery such as lades, metal shears, press brakes, punch presses, punches, grinders, milling machines, saws, plate rolls, iron workers, inspection equipment, welders, and much more. Stirling Machinery is one of the largest stocking dealers of new and used machine tools in the United States. You can view over 2,000 machine tools available for inspection on our floor. Or visit www.sterlingmachinery.com to view all machine specifications, photos, videos, prices, and buyer's guides for all types of equipment. If you can't find the machine you're looking for, please give us a call at 644-0311 and our educated staff can find the right machine for you. Even black 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.